¿Cómo que no? Estoy diciendo... Yo lo único que hago es animar a tu hermano, nada más, no te damos. ¿Pone da más gratis? Se viene de mí, te da más gratis, guacho. Se viene de mí, te da más gratis, guacho. Se viene de mí, te da más gratis, guacho. Se viene de mí, te da más gratis, guacho. Se viene de mí, te da más gratis. 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 No le compre a barbijo si te da más gratis. No le compre a barbijo, me dia que vende barbijo conición. Gracias por ver el video.